Un informe reciente del Departamento de Estados Unidos revela un escenario crítico en la frontera entre Ecuador y Colombia, donde operan 11 grupos criminales ligados al narcotráfico. Cinco de estas organizaciones son de origen colombiano y seis de origen ecuatoriano. Estas bandas están involucradas en una variedad de delitos, incluyendo tráfico de cocaína, armas, extorsión, sicariato, minería ilegal y lavado de activos. El informe señala que estos grupos se han fortalecido desde 2020 debido a tres factores principales. Primero, la pandemia de COVID-19 obligó a cerrar los pasos fronterizos, lo que llevó a estas organizaciones a buscar rutas ilegales para continuar sus actividades. Segundo, el Acuerdo de Paz en Colombia de 2016 permitió que ex paramilitares y disidencias de las FARC expandieran su operación a territorio ecuatoriano. Tercero, la fragmentación de los choneros, una de las mayores bandas criminales de Ecuador, derivó en la creación de nuevas organizaciones dedicadas a la producción y tráfico de cocaína. Hasta 2020, Ecuador mantenía un promedio de 10.000 soldados en la frontera con Colombia para un mayor control, que incluyen los pasos internacionales de Rumichaca en Carchi y San Miguel en Sucumbíos. Sin embargo, la pandemia y el incremento de la violencia interna forzaron a reducir esta presencia militar a aproximadamente 6.000 efectivos. El paso por el río Mataje, en San Lorenzo, Esmeraldas, permanece cerrado desde 2021 debido a la falta de infraestructura en el lado colombiano, complicando aún más la seguridad en esta zona estratégica para el narcotráfico. Para Última Hora Ecuador, Priscila Villavicencio.